Alrededor de unas 15 personerías jurídicas fueron canceladas en el Parlamento Nacional con una aprobación de 70 votos, entre ellas Acción Médica Cristiana, Soy Nica, la Fundación Mejía Godó y la Asociación de Mujeres de Jalapa. ...sin fines de lucro que a tal efecto lleve el Ministerio de Gobernación, deberá proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada entidad enumerada en este artículo, en un plazo no mayor de 72 horas y sin costo alguno, poniendo en conocimiento al representante legal de cada una o quien haga las funciones de tal para que procedan a la entrega de los libros de ley, ...el sello de la entidad y demás documentos que pudiera requerir la autoridad. Asimismo, deberán notificar al resto de autoridades relacionadas. El argumento de la cancelación se debe al incumplimiento de la ley 147. Antes de eso ya existía una ley que implicaba que cada organismo no gubernamental que se aprobaba aquí tenía que ir al Ministerio de Gobernación, tenía que inscribirse, tenía que anualmente poner al día sus papeles, tenía que entregar sus cuentas, ...es decir, tenía que hacer lo que corresponde a sus estatutos. Y si no lo cumplía, estaba ilegal. Lo que pasa es que todos queremos ir construyendo un país cada vez más asentado, más estable, con orden, pero nadie quiere cumplir con las leyes que aquí mismo dictamos. ...y deben de cumplirse las leyes que aquí mismo dictamos. Incluso aquí hay organismos que se les dijo, se les llamó, se les dio el tiempo y que hoy incluso preguntamos y que no han cumplido con los requisitos que se les pidió, pues, para poder tener todas su orden, pues, todo en orden. ...y sobre todo no cumplen con el requisito de su cuenta, su finanza, sus entradas y salidas y sus financiadores. Eso tiene que cumplirse. Noticias 12, Darlen Tellez.